No es real del desabastecimiento de medicamentos en el país, acaba de asegurar la Superintendencia Nacional de Salud sobre este tema y la reforma al sistema de salud en Colombia, que hace tránsito en el Congreso de la República. Nos habla nuestro periodista Jesús Garzón, quien se encuentra con un invitado especial. Jesús, muy buenas tardes, ¿de quién se trata? ¿De quién se trata? Hay un desabastecimiento de medicamentos, de 25 medicamentos de acuerdo con lo que dice el INVIMA y de 12 medicamentos que están en riesgo de desabastecimiento, que es lo que hemos encontrado. Que no solo son estos 37 medicamentos los que ponen hoy, digamos, a que los colombianos hagan distintos trámites administrativos para poder conseguir el medicamento que necesitan, sino que muchas veces van a la farmacia de la EPS, allá no le dan el medicamento que necesita, pero en la misma farmacia se lo pueden vender si lo paga de manera, digamos, lateral. O van a la farmacia al lado y lo pagan y allá sí lo encuentran. Luego el desabastecimiento para ciertos medicamentos y para muchos, de acuerdo con las que nos han llegado a la superintendencia, no es un desabastecimiento real en el sistema, digamos, de medicamentos del país, sino que tiene o puede tener algunas otras falencias en toda la cadena de distribución de medicamentos, que es lo que hoy hace que la superintendencia nacional de salud haga tres investigaciones en contra de tres gestoras farmacéuticas y que haga cuatro traslados administrativos para poder empezar a transformar este tipo de situaciones. ¿Qué es lo que hemos encontrado? Lo primero, que algunas EPS podrían estar incumpliendo con una obligación legal, que es entregar una caracterización de sus pacientes a los gestores farmacéuticos para que estos tengan claro cuál es el número de pacientes, por lo menos, que tienen hipertensión dentro de cierta EPS y puedan así planificar cómo va a ser la entrega o cuál es la disponibilidad que deben tener para poder satisfacer las necesidades de las personas. La segunda es que los gestores farmacéuticos, que son las empresas que contratan las EPS para entregar los medicamentos, alegan que las EPS no les están pagando. Sin embargo, el gobierno nacional está pagando absolutamente todos los recursos de la UPC y los ha pagado cada uno de los meses de manera correspondiente, puntual, de tal forma que es extraño que entonces las EPS no estén pagando a los gestores farmacéuticos y de esta forma los gestores estén escudando, no estén cumpliendo los contratos firmados y no estén comprando a los laboratorios los medicamentos necesarios para poder garantizar la atención en salud de las personas. Y el tercer elemento es preocupante porque hemos encontrado que algunas EPS podrían estar pasando un listado de laboratorios o de medicamentos que deben comprar los gestores farmacéuticos. Entonces, hay un ejemplo que pasó con el caso de insulinas. Si hay distintos laboratorios que producen insulinas y yo EPS le digo al gestor farmacéutico únicamente compre con uno, pues este va a tener menor disponibilidad de medicamento, menor oportunidad y no voy a tener yo toda la posibilidad de ampliar esta compra, de generar un mayor volumen de medicamentos en mis reservas para poder garantizar que oportunamente y de manera completa se puedan entregar los medicamentos a las personas. Luego, antes, ante estos tres hallazgos, la superintendencia ha abierto estas investigaciones que esperamos dar resultados prontamente con las sanciones respectivas. Es decir, ¿esto ahonda más la crisis en la salud actualmente en Colombia? Pues es preocupante porque lo que realmente se está ahondando y se está afectando y vulnerando es el derecho a la salud de las personas y eso es lo que la superintendencia de salud protege y no va a permitir que ocurra en el territorio nacional. ¿Por qué es necesaria la reforma a la salud en el país? Pues precisamente el tema de las PQRD que recibe la superintendencia nacional de la salud de evidencia, que no es un tema reciente, que es un tema creciente, que viene desde el año 2017 y atrás, donde cada vez más personas generan algún tipo de petición, queja o reclamo ante la superintendencia porque sienten que no son satisfechas sus necesidades en salud. Además, vemos de manera financiera, como lo evidenció el informe de la superintendencia el año pasado y como lo ratificó el informe de la Contraloría, donde hoy no tienen muchas la posibilidad económica de configurarse como esos aseguradores que se planificaron dentro del sistema. Luego, esas crisis, ese aumento de la insatisfacción de las personas, con esa disminución del capital de las EPS y de la posibilidad de generar un aseguramiento real, hacen que el gobierno y que el Congreso de la República debiera tomar una postura consciente frente a lo que está ocurriendo y debiese tomar ese break point y poder hacer un análisis real de que se necesita una reforma a la salud, de que necesitamos como país dar ese debate, de que no podemos permitir que estas cifras de quejas sigan aumentando y las cifras económicas sigan bajando y que definitivamente este es un debate que se debería dar de manera transparente, clara, abierta, frente a todo el país. Ok, doctor, muy amable, muchas gracias, feliz tarde. Gracias Jesús, y un saludo muy especial para todos. Bueno, no hay la tal escasez de medicamentos y es necesaria esa reforma a la salud, ha dicho el superintendente de salud. Jesús Garzón para RTBC Noticias, por Señal Colombia, la señal de la paz.